Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este nuevo vídeo ya obviamente como iba diciendo en el anterior vídeo será el siguiente stage que es el stage número 7 que es solo para clase mejorada que se me olvidó mencionar en el anterior vídeo y bueno y simplemente en este stage nos saldrán 3 líderes, que el primer líder y el principal obviamente será el Angell Knight y que será el primero que destruiremos y los siguientes otros 2 líderes como vemos serán 2 Gargolas y bueno este stage la verdad que es bastante sencillo, bueno es un detalle muy importante es que es en modo básico por lo tanto tendremos que usar todo lo necesario para que se reduzca el uso de los cells es decir para que podamos usar todo lo que queramos en el modo básico ya que sabemos que el modo básico se ha renovado y todo eso y bueno como vemos ahí el primer líder al que tendremos que destruir será el Angell Knight que bueno como vemos empezará invocando un montón de criaturas que tú debes eliminar y al momento de destruir todas las criaturas que ella invoque recién podremos atacar al Angell Knight porque si no es inmortal como vemos las Gargolas son inmortales ahora mismo porque no es su turno, cuando llegue el turno las Gargolas empezarán a invocar igual un montón de criaturas para que podamos atacar a la Gargola recién y bueno y básicamente consiste en eso en que los líderes empezarán a invocar criaturas y como vemos ahí ya la primera criatura ha caído porque ha terminado de invocar todas las criaturas que debía invocar y bueno como ya sabemos en este stage es modo básico y lo necesario será usar criaturas buenas la verdad bueno como vemos ahí con el MK la verdad que lo he hecho bastante fácil y bueno y simplemente consiste en esto y aquí terminó y me despido con todos vosotros hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.